María Teresa Jiménez es una ciudadana rosaritense de 70 años de edad, la cual el día de hoy se acercó al Ayuntamiento de Playas de Rosarito para realizar su pago del impuesto predial. Y así es que nos comentó que agradece el apoyo que se le imparte por parte de Bienestar Social al obtener el 50% de descuento, ya que por la edad con la que ella cuenta y la discapacidad de su esposo, estos no pudieron continuar laborando. Y este tipo de descuentos y apoyos que da el Ayuntamiento les facilitan un poco más poder llevar a cabo sus responsabilidades como ciudadanos. Mire, mi marido en silla de ruedas, ya no trabajamos. Pues mire, a mí para nosotros que ya estamos viejos solos, es mucha ayuda, es mucha ayuda el descuento que nos dan. Nos hacen el 50% según lo que cuesta el predial, es lo que nos cobran el 50, nos rebajan el 50. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.